Noticias de Inmigración de la Semana Buen día Latinoamérica. CI Canadá transmite desde Canadá llevando para usted el análisis de las noticias y temas de actualidad que sobre inmigración a este país se generan continuamente. Le pedimos, nos acompañe al análisis que nuestros especialistas hacen para usted de los hechos que fueron noticia recientemente. Estos son los titulares. En marcha la recepción de aplicaciones para reembolso de solicitudes presentadas bajo el Programa de Trabajadores Calificados Regulares antes del 2 de agosto de 2018. Sector empresarial canadiense pide al gobierno federal enfrentar la escasez de mano de obra. El gobierno canadiense selecciona más de 800 programas que apoyarán a los recién llegados y comunidades. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández Gracias también a Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec, que como cada emisión, analiza y comenta para usted las noticias más sobresalientes sobre inmigración a Canadá. Bienvenido, Jesús Hernández. Hola Wendy, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí. Y bueno, vayamos a nuestro primer titular sobre el comentado reembolso de solicitudes presentadas bajo el Programa de Trabajadores Calificados Regulares antes del 2 de agosto de 2018. El Ministerio de Inmigración Canadá ya ha publicado en su sitio oficial todos los pasos a seguir, Jesús. Bien, así es Wendy, muchas gracias. Varios de las personas que hicieron las aplicaciones sobre el Programa de Trabajadores Calificados Quebec y que por alguna razón no fue finalizado, no se estudió, en este caso pues hay un reembolso porque el gobierno canceló las aplicaciones y esto la mayoría de las personas que le sucedió ya recibieron un correo y más o menos en un promedio de dos semanas están reembolsando el dinero. Así que por ese lado yo no he visto ninguna complicación. Lo que sí hay una confusión entre lo que es el reembolso y la indemnización. Aquí aclaramos que en un programa anterior, ya hemos hablado que había salido la indemnización, son aquellos casos que decidieron que eran negados y que por algún cambio de ley les afectaba y había una decisión negativa. En ese caso el gobierno da una indemnización de lo que hayan pagado con un 25 o los que habían hecho con cierto formulario 50% de indemnización. Pero bueno, esto es solamente decirles que las personas que hicieron este programa ya han sido contactadas o pueden solicitar este tipo de reembolso. Todas las informaciones están en la página del Ministerio de Inmigración de Quebec. Algo importante también aquí hay que destacar que las personas no significa que no puedan aplicar. Ahora vive, viene un nuevo programa, una nueva plataforma que se arrima, que técnicamente va a ser más eficiente, más rápida y va a seleccionar a los candidatos. Así es que si usted tiene que detener el perfil, pues puede aplicarlo. Solo que es importante que verifique si da los puntos mínimos. Los puntos mínimos para que sea invitado van a salir muy próximamente. El gobierno informó que posiblemente en el otoño o quizás esperemos final de año, cuando comiencen a abrir más en el próximo periodo, van a haber nuevas reglas de puntajes. O sea, todo el mundo puede aplicar a la rima. Eso sí, como dicen Raimundo y todo el mundo puede hacer sus aplicaciones. Lo único que para que tenga una real esperanza tendría que ver qué puntaje tiene o si tiene una validación de empleo o una recomendación de una cierta zona, que eso también son las reglas que van a salir. Así que esté pendiente cómo es que podríamos reaplicar y si tiene la posibilidad de ser invitado. Muy bien. Y bueno, nuestro segundo titular plantea que según un comunicado de prensa de la Federación Canadiense de Negocios Independientes, Cefib, la tasa de vacantes laborales en el sector privado de Canadá mantiene niveles récord. La tasa promedio de vacantes en Canadá ha sido del 3.2 durante cuatro trimestres consecutivos. Estas cifras, Jesús, han provocado que el sector empresarial canadiense haga un señalamiento al gobierno federal para abordar la escasez de mano de obra. Así es, Wendy. Sucede que el sector empresarial en varias regiones de Canadá y en todo el país, asociaciones canadienses, son ya en una situación de alerta porque solamente en el segundo trimestre del 2019, eso es lo que acabamos de ver desde enero al mes de marzo, hay vacantes, cerca de medio millón de vacantes, 429 mil aplicaciones. Pero comparándolo con el trimestre anterior, hay un aumento de 23 mil empleos, o sea que la situación se viene agudizando, la mano de obra cada vez es más rara, es más escasa y en todos los sectores de Canadá se está viendo reflejada. Yo lo veo reflejado, Wendy, a veces en mi McDonald's o en donde venden las donas, porque llego a las 10 de la noche y ya cerraron todo, cuando dice 24 horas, ¿por qué? Porque no hay quien atienda para despachar y ahora ni siquiera en el McDonald's. O sea, hay algo que el gobierno está trabajando fuerte y pues bueno, las tasas de vacantes en general en Quebec es una de las provincias donde se encuentra al día de hoy la más elevada. Son cerca de 116 mil vacantes, el 3.9, en Colombia y abriquénica es el 3.9, en Ontario es el 3.2 de vacantes, en New Brunswick, en Manitoba 2.6, 2.3, en Ile de Prince Eduardo, etc. En Saskatchewan 2.1, es decir, que la tasa de demanda de mano de obra en todo Canadá al día de hoy es la provincia de Quebec que está sufriendo más en este tipo de sectores y que, pues bueno, por eso es que el gobierno actual de Quebec ha recibido mucha presión, porque la idea es cerrar la inmigración, pero ¿cómo la va a cerrar si necesitamos más mano de obra aquí en Canadá? Así es que bueno, es interesante saber para que las personas que desean esto se va a abrir más, esté preparado, tenga los perfiles, infórmese para que usted pueda tener una posibilidad de empleo aquí en Canadá. Así es. Y bueno, en nuestra tercera nota, Jesús, como parte de su compromiso de apoyar la integración y el asentamiento exitoso de los recién llegados, inmigración, refugiados y ciudadanía de Canadá, ha seleccionado 824 proyectos que brindarán servicios de alta calidad a los recién llegados en todo el país. Así es, Wendy. En varias partes de Canadá hay servicios que se ofrecen durante los primeros cinco años. Hablemos. Cinco años estamos hablando de un programa general, federal. El Quebec recibe la subvención, pero se ocupa de administrar los servicios. Acaba recientemente el Quebec de decir, yo no lo voy a limitar a los cinco años, lo voy a ayudar en varias cosas, casi casi, mientras lo necesite. Entonces, se están mejorando los servicios. A nivel federal, hay proyectos en los cuales van ayudando a la capacitación del idioma. En el Quebec están ya pagando, no importa cuándo llegó aquí, si usted no tiene un buen nivel de idioma francés, intermedio básico, están apoyando financieramente a la pareja, a los niños en las guarderías, en ayudas para transporte. Mismo están ayudando a los que son como temporales, los que vienen como estudiantes internacionales, también tienen esta subvención financiera para el idioma. En otras provincias, también la cuestión del empleo es muy específica. Allá hay equipos, se están armando personas en inglés o en francés fuera de Quebec para que puedan ayudarles realmente a poderse integrar. Es más, a todas las personas vulnerables, hay programas especiales para los que son de orientación, especificaciones de ciertas religiones, alguna orientación sexual, a las personas vulnerables como los jóvenes, los recién llegados, los refugiados. Hay varios apoyos que se están viendo para que la importancia es de poder, que las personas que están llegando no se sientan extraños ni ajenos, y se sientan realmente con las herramientas de poderse integrar a este nuevo país, que tienen las manos abiertas para que puedan realmente integrarse. Y hay un gran esfuerzo en todos los sectores para poder ayudar a que las personas se sientan rápidamente integrados en el idioma, en el trabajo, en las equivalencias de estudios, a modo de que puedan contribuir a la economía canadiense. Pues está muy bien toda esta información, Jesús. Espero que haya sido de ayuda para todos ustedes. Gracias por tu análisis, Jesús. Gracias, Wendy. Hasta luego. Y sin duda, usted ahora tiene una información más amplia sobre estos temas. Le invitamos a seguir informándose y ponerse en manos de especialistas para iniciar o continuar su proceso de inmigración. Recuerde, información es poder. Contáctese con nosotros a través de nuestro sitio, www.cicanada.com, llene el formato para agendar una cita, o llámenos directamente a nuestros números internacionales, que también encontrará ahí. No se vaya sin darnos like a este video y suscribirse a este canal. Hasta la próxima.